El maestro Gaviria es uno de los personajes más importantes de la Facultad de Derecho en toda su historia y es muy importante por dos cosas, por lo que él hizo en la Facultad de Derecho y por lo que significó como persona. Lo que hizo de la Facultad de Derecho es muy importante resaltar que a finales de los años 60 el profesor Gaviria impulsó en la Facultad de Derecho una reforma curricular que puso a la Facultad de Derecho a la altura del siglo XX y que consistió básicamente en implementar una metodología de enseñanza del derecho en la cual existía básicamente la preocupación por el estudio científico del derecho y no tanto por la ley y por la jurisprudencia como se hacía anteriormente. Y también fue muy importante porque se implementó una forma de enseñar el derecho en el cual los estudiantes tenían que hacer un trabajo previo a cualquier clase de tal manera que la clase se convirtiera en un escenario para discutir los conceptos y clarificarlos y no simplemente en un escenario donde el profesor dictaba sus ideas, los estudiantes las copiaban y posteriormente las repetían en los exámenes. Esa transformación de la Facultad fue absolutamente determinante y puso a la Facultad en los primeros planos dentro de las facultades de Derecho del país y en segundo lugar la gran importancia de Gaviria fue su persona, una persona que nunca separó lo que pensaba, lo que enseñaba y la forma como vivía. Sus preocupaciones más importantes, por ejemplo, las relaciones entre el derecho, la moral y la ética, la preocupación fundamental por las libertades individuales, fueron no sólo fruto de una enseñanza brillante, sino también una norma de conducta que lo dio como persona, como ciudadano, como magistrado, como profesor y en los últimos años de su vida como un personaje de trascendencia nacional.